Hola, ¿qué tal? Les voy a presentar a mis entrevistadas del día de hoy. Ella es Lore y Liz. Hola. Hola, hola. Ellas estudiaron en la Facultad de Ingeniería e Ingeniería Geológica. Vamos a comenzar. ¿Nos pueden platicar un poco sobre su carrera? ¿De qué va? Nuestra carrera como tal, titulada Ingeniería Geológica, se basa en el origen y la evolución de nuestro planeta Tierra. También estudiamos un poco acerca del origen del universo. Y aplicamos nuestros conocimientos para la búsqueda de recursos con el fin de explotarlos y aprovecharlos. Esto puede ser en distintas ramas, como son la minería, la geotecnia. Igual podemos incursionar en el ámbito ambiental, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y cuánto dura la carrera? La carrera dura 10 semestres. ¿Qué sí? ¿Nos va bien? Nah. Son, pues, 5 años. ¿Y cómo fue su proceso para entrar a la carrera? Pues, las dos. Estudiamos en una escuela nacional preparatoria del UNAM y entramos por pase directo. Entonces, en general, pues, fue sencillo. Y es que aparte de la carrera no, por lo menos en el UNAM y en ese momento, no te pedían mucho de promedio. Pues, sí, o sea, si ya ibas bien, pues, era como casi seguro que tenía nuestra carrera. Aparte de la que, sí, de por sí, creo que ingeniería, la Facultad de Ingeniería no pide tanto promedio. Esta carrera era de las que menos pedía promedio. Y mis compañeros que hicieron examen, igual me contaban que no pedía tantos aciertos la carrera. ¿Y se acuerdan más o menos como de cuánto era el promedio mínimo que pedían? Creo que era 7 algo. 7, 5. Bueno, entre 7, 5 y 7, 8. Ok. Entonces, no es una carrera muy demandada, ¿no? No, de hecho, el último, pues, sí, el último año escolar, podría decirse, entraron casi, casi que 35 personas, más o menos, si no mal recuerdo, porque nos tocó hacer como un evento de bienvenida para ellos. Y ese fue el dato que nos dieron, pues, las oficinas y a cuántas personas íbamos a hacer. Sí, en nuestra generación, creo que entramos 80, iguales, poquito. Sí, es poquito. ¿Y qué es lo que más les gusta de la carrera? Pues, a mí lo que más me gusta es el campo. Bueno, en cierta medida, porque con este calor no está muy divertido. Pero sí, creo que siempre me ha gustado la naturaleza y estar como en espacios abiertos. Entonces, pues, la carrera te ofrece ese tipo de vivencias. Puedes aprender mucho estando en campo, incluso métodos de supervivencia, porque luego pasan muchas cosas y, pues, sí, o sea, aplicar los conocimientos afuera no es lo mismo que ya pasarlos como a oficina, que sí es parte importante, pero van de la mano, ¿no? No puedes hacer uno sin lo otro. También me gusta mucho saber que, pues, ya dejando por distintos lugares con el tú, que ya puedo más o menos entender el contexto geológico de cómo se formaron ciertas montañas o por qué hay este valle en algún lado, o no sé. Siento que puedes entender el mundo de muchas maneras estudiando esta carrera. Suena muy interesante esa parte de que, además, sabes cosas sobre supervivencia. O sea, si te vas a campo, si te vas a campo y ponle tú, a veces nos toca, bueno, tristemente no nos tocó mucho por pandemia, pero sí que tuvimos ciertas experiencias en un campamento que tuvimos en una práctica y, pues, ahí nos dimos cuenta de que sí es necesario saber varias cosas, incluso desde cómo escalar, pues, ciertos lugares que no eran de fácil acceso. Imagínate, si te pierdes, pues, también tienes que saber qué hacer en caso de perderte. Son demasiadas cosas, tienes que saber cómo para quedarte afuera y estudiar este tipo de cosas. Sí, parece muy interesante. Me gustaría. ¿Y qué es algo que no les gusta de la carrera? A mí, en lo personal, pero, o sea, recalco, a mí, no, me encantó que la carrera fuera muy cualitativa. O sea, sí me imaginaba, ¿no?, que la geología teníamos que estudiar, como leer y aprendernos cosas, pero no pensé que fuera como casi toda la carrera, porque, sí, yo quería ver más como que la parte aplicada, o sea, ver cómo lo que aprendimos de las ciencias como mineralogía y verlo ya aplicado en la industria y cómo le podíamos sacar provecho. Siento que eso no pasó tanto aquí, solo como en los dos últimos meses, entonces, sí me hubiera gustado saber y ver más de esa parte. Y también en lo personal, a mí me gustaban mucho las matemáticas y programar, y siento que sí se dejó como del lado. Sí se sintió como el golpe, bueno, el corte entre anexo, carrera, y no hubo como que una continuidad. Y justo para explicar un poco, por si alguien no sabe la diferencia entre el anexo y la facultad, ¿quisieran explicar esa diferencia? En la Facultad de Ingeniería hay dos edificios principales, está el anexo, que está como al lado de Ciencias y PICONTA, y está el edificio principal, que está como frente al ENAT. Y en el anexo hay todas las carreras de Ingeniería, llevamos las materias bases, las matemáticas, cálculo física, química, también algunas materias de Humanidades, Laboratorios, de Ciencia y Química, todo, todo, entrenar en el anexo, y ya las materias como tal de tu carrera, las ves en el conjunto, bueno, en el edificio principal de Ingeniería, y también otras de Humanidades, pero en general las aplicadas. Pues que en resumen sería como que son Ciencias Físico-Matemáticas las que ves más en el anexo, digamos que en esas materias se enfoca ese edificio, y ya cuando pasas a materias que forman parte de tu carrera, es cuando te mandan al principal. Sí, son como los primeros cuatro semestres anexo, y lo demás en el principal. Es como un corte, igual no es, digamos que es tan riguroso, así que cuando llegues a cuatro semestres ya te vas al principal, ¿no? Pero sí se siente de alguna manera así, porque en el anexo no ves, a lo mejor ves una o dos materias de tu carrera, pero nada más, casi todo lo enfocan a tronco conmigo. Ahí sí se marca la diferencia, aunque en algunos semestres te metan una que otra en la facultad. ¿Y cuáles eran sus expectativas antes de entrar a la carrera? Bueno, a mí me pasó algo muy particular, que a ver si no me quemo aquí, pero pues ya ni modo. Yo pensaba que la carrera estaba más enfocada a la parte ambientalista. En primer semestre me dijeron así de que, no, que los geólogos destruyen el planeta, porque buscan minas y hacen ríos. Bueno, estoy exagerando, no es así, pero en primer semestre cuando a mí me dijeron eso, siempre así como de, no, porque somos los malos. Ajá, somos los malos, y pues no, o sea, ciertamente en ese punto todavía no lo entendía, pero conforme vas avanzando en la carrera, pues vas jalando de todo un poco, y como que uniendo, pues ahora sí que todos los conocimientos, como para darte cuenta y entender el porqué de ciertas cosas. Entonces, eso y qué más. Pues creo que al igual que Bele, pues al ser una ingeniería, esperaba que fuera una carrera un poco más cuantitativa, y la verdad que eso fue muy teórica. Ciertamente la geología sí es teórica en sí, pero al ser una ingeniería, pues te esperas un poquito más de, pues la parte ingeniería. Y como lo dijo ella, pues ahora hasta los últimos semestros, cuando yo de estas aplicaciones en sí, creo que esperaba más de eso de igual manera. ¿Qué les hubiera gustado saber de la carrera antes de haberla estudiado? Que no nos iba a atacar una pandemia. Pues sí siento que me faltó buscar más como las áreas de oportunidad, en el campo laboral, y como que no hay mucha información de a qué específicamente un geólogo podría participar, pero siento que ahí sí es como que... Sí, yo no hice bien mi investigación. Entonces, sí, como tener bien claro en qué podía participar, qué hacía un geólogo en general. Concuerdo contigo, pero igual pues cuando uno apenas va a tomar el rumbo de su vida, a sus escasos, 17, 18 años, no me acuerdo cuantos años que ganíamos, pues no sabemos mucho de las cosas, ¿no? Entonces, pues sí recomiendo... Y es lo menos que te pasa en tu cabeza. Ajá, o sea, sí, sí. Por ejemplo, encuentras que puedes trabajar en esto, 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 pues dices, ah, no, pues sí, hay campo, ¿no? Pero realmente, ajá, tienes que investigar como tal, pues qué tanto porcentaje de los estudiantes realmente están laborando en lo que estudiaron, en este caso en ingeniería geológica, cuánto ganan, cuánto tiempo trabajan, cómo es el trabajo, porque para nosotros hay trabajos que nos piden, pues ahora sí que están como tres semanas encerrados, y una semana ya podemos ver a nuestras familias. Entonces, son muchas cosas que tenemos que... Uno tiene que investigar antes de tomar una decisión tan importante, pero tristemente nadie nos dice eso. Entonces, ahorita se lo decimos. Investiguen antes de hacer su carrera. Igual como que es lógico, si lo piensas, que en general un geólogo no trabaja en la ciudad. O sea, sí tendríamos que movernos como otros estados, en donde, por ejemplo, minería al norte, petróleo al sur, si te dedicas a la geotecnia, te mueves en todos los lados. Es algo que también hay que tomar en cuenta. Y por ejemplo, nosotros que venimos de una preparatoria que es de la UNAM, y vamos a la universidad de la UNAM, ¿ustedes creen que en la materia que teníamos de orientación educativa debieron de informarnos un poco más sobre las carreras? ¿O consideran que la información que nos dieron para elegirla e irnos como al área que queríamos fue la adecuada? Yo siento que se hace lo que se puede. O sea, no puede ser como tan personal eso, porque generalmente en la prepa son grupos grandes, ¿no? Y siento que sí nos dan las herramientas para que nosotros nos informemos. Por ejemplo, si a ti te interesa una carrera o dos carreras, sí sería como que tú ponerte a buscar. Pues sí, en internet está todo, ¿no? Y están las ferias de orientación vocacional, a la Facultad de Ingeniería, o sea, si te interesa una ingeniería o cualquier carrera en la UNAM, te puedes acercar a la facultad y hablar con los estudiantes, colarte una clase. Pero siento que sí nos dan las herramientas para que nosotros tomemos la decisión, pero también hay que poner como de nuestra parte. Pues concuerdo con Belén. La verdad no recuerdo en qué año nos dan esa materia y no me acuerdo si a mí me orientaron hacia algún área. Creo que solo hicieron una entrevista. Bueno, un test vocacional de artiaria que soy más afín y la verdad es que no me ayudó en nada. Pero pues justo es como dicen, no tienes que investigar tú mismo con base a lo que te gusta, a lo que no te gusta, pues qué carreras podrías tomar. Y es muy fácil, o sea, incluso puedes ir a la facultad que te guste a preguntar a los mismos alumnos qué opinan. Me acuerdo que apenas hace no mucho llegaron tres chicos así preguntando bien raro de si conocí a alguien de ingeniería espacial y yo sé de no, pero pues ya me empezaron a preguntar a mí, ¿no?, sobre la carrera. Es como ese interés, porque va a ser algo a lo que vas a dedicar toda tu vida, entonces sí necesitas darle la importancia suficiente. Claro, además de que es algo a lo que te vas a dedicar, pero también son cinco años o más los que tengas que estar ahí estudiando la carrera. ¿Y cuál materia o en qué semestre consideran ustedes que había un filtro o donde se detenían sus compañeros? Pues una materia en sí no estoy segura. Bueno, en nuestra carrera creo que era mineralogía, ¿no, Belén? Muchos reprobaban, pero, o sea, no todos. En sí creo que en donde más se atoraban los estudiantes, era en el anexo, en alguna de las materias del anexo. Los estudiantes de no esta carrera. No, pues se incomoda. Te amo el sincero, ¿verdad? Bueno, yo he visto así como que... ¿Qué es lo que más nos de nuestra carrera? Bueno, tal vez, o sea, sí, pero sí, en alguna de las materias del anexo se llegaban a forar varios de nuestros compañeros o así en general que conozco, pero en sí una materia en específico no recuerdo. Es que, por ejemplo, en nuestra carrera no todos entraban por pase directo, la mayoría entraban por examen y eran foráneos. Y es que no quiero decir nada. Siento que igual venían con muchas deficiencias. Igual nosotros en otras áreas, pero sí se sentía como... Siento que ellos resintieron más ese cambio de llegar como a tomar estas materias de álgebra, lineal, cálculo. Y nosotros ya, nosotros los de prepas, SH o vocas, ya teníamos como que eso estudiado en nuestras preparatorias respectivas. Y siento que igual en la carrera como se les hizo pesado. Y también, no solo por la parte del anexo, siento que igual muchos desentraron de la carrera cuando tomaron la primera materia de geología. Muchos ahí decidieron si sí era lo suyo o si no. Sí, en general era lo del anexo y la materia que tomamos. Es que nosotros tomamos la primera materia de la carrera hasta segundos de mes y no es tan geológica. Es hasta el tercero que ya tenemos como nuestra primera práctica de campo y ya decide si sí o no. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista que es sobre la carrera en la escuela, en este caso la Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles eran sus expectativas al entrar a la Facultad de Ingeniería? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!